Uno de los principales centros ceremoniales en Oaxaca es Mitla, convertida en la ciudad principal después de la caída de Monte Albán. Su nombre proviene del náhuatl y significa lugar de los muertos o inframundo. Mitla fue habitada por los zapotecos desde la época clásica alcanzando su mayor crecimiento en el periodo que comprende los años 750 y 1521 d.C. Esta zona arqueológica consta de dos grupos de construcciones. La primera de ellas la conforman el grupo del sur y el grupo del adobe, clasificados como los conjuntos ceremoniales. La segunda está conformada por los palacios y las habitaciones, en donde los ancestros rendían culto a sus dioses. Uno de los principales atractivos de esta zona arqueológica es la variedad de edificios lograda mediante el sistema de grecas que se utiliza en la construcción de dicho inmueble, los cuales sorprenden a historiadores y turistas por la dificultad y perfección de la arquitectura. Gracias. 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 Gracias.